La Procuraduría del Trabajo del Estado de Coahuila arrancó el programa denominado Procuraduría Móvil con el objetivo de llevar la asesoría necesaria hasta el último rincón del Estado de Coahuila. El titular de esta oficina estatal, Carlos Alberto Uou Ibarra, informó de los lugares que visitará este módulo para brindar información a la población sobre sus derechos laborales, principalmente en estas fechas de fin de año. Estamos realizando brigadas en las colonias, estas se están programando en todo el Estado para que la ciudadanía conozca los servicios que estamos brindando. ¿Qué es esto? Pues asesorar a todos los trabajadores acerca de la aplicación de las normas del trabajo y esto lógicamente de manera gratuita. ¿Qué es esto? Bueno, pues no tienen la obligación o no tendrán la facilidad de que directamente en sus colonias estarán conociendo los derechos laborales. Ya iniciamos, llevamos dos hasta ahorita, llevamos dos colonias aquí en la ciudad de Saltillo, estaremos programando, para otra semana estamos programando una con bastante, bastante afluencia de la gente. Básicamente es la aplicación de las normas del trabajo, a qué tienen derecho, sobre todo es informarle a los ciudadanos que no se vulneren sus derechos. Los cuestionamientos más comunes dentro de esta instancia es el conocimiento de los derechos laborales en caso de despido, qué hacer, hasta cuándo se entregan el aguinaldo, etcétera. A esta fecha, esta estrategia ha llegado a 120 ciudadanos en esta capital. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.